Primer spawn del día, un Bufaland Este le tiro dorada porque necesito llevarle para la gente allá de Chile Llevar todas las que pueda Ahí está, atrapado, opulento, bien, bien, bien Estrellita Bufaland, prepárate para ser contrabandeado Es hoy, Safari Soul, Filadelfia Estoy emocionado, estoy emocionado, va a ser un gran día Eso sí, está lloviendo Porque siempre llueve en esta clase de cosas El último golf que fui también llovió y se complicaron un poco las cosas Pero bueno, compré un paraguas, esperemos que eso sea suficiente A todo esto, son las 8 de la mañana Y estamos aquí en el lobby esperando a todos Todo el grupito con el que le estamos ¿Cuántas personas? Aquí en este parque va a ser el Safari Y así se ve el parque por ahora Porque paraba a ser una locura Por ahora no está lloviendo, pero tiene toda la pista que va a llover más rato Sí, así que hice bien al traje de mi paraguas Y mira, aquí Merge Vamos a pasar por Merge ¿Un Bufaland? ¿Dónde aquí? ¿Eso no es un Bufaland? Aquí está Es que no le atiné Había otra cosa Es que está al lado y no le había atinado Ah, ahí está Ahí está Vale Y ahora sí, yo agarro el mío Agarro el mío Yes Estamos viendo aquí el Merge Y resulta que está cambiado el Groton, eh Está cambiadísimo Ahora es morado Sí En la fila, mira, estamos en la fila Y salió acá un Sock Shiny O sea, un TRO Buena Y también hay huevos especiales de 2 km Que traen cosas interesantes Como Gummies, Riolu, Axios, Raflet Pero claramente no nos van a salir Los más fáciles son eso Y Sable, ahí entre los más fáciles y Togepi Sí, dirijo ¿No está mal? No, qué lindo, hermano Mira, están en burbuja El Merge Oh, qué bonito Está como en burbuja En Mitre Boss Están todas las cosas ¿Qué es eso? Ah, un Pikachu y frazado Groton por ahí Blastoise Me gusta que esté así como colgado en burbuja Acá tenemos algunas figuritas Por acá tenemos el apparel Que esa es la de Safari Zone Esa me la voy a llevar Aquí tenemos un juego Está bonito, ¿eh? Su Meowth Lapras Que son productos oficiales de Pokémon Company Mewtwo Su Dragonite Que al de hoy El Pokémon más odiado Pikachu Pelugo ¿Por qué está tan pelugo? Y un sonoro Este lo encontré precioso Es un Claro, un Volvasaur gigante Dormido Es espectacular, viejo Arcanine muerto Se cayó Axio A caído Mayday, Mayday Y acá está el Pikachu Del evento con gorrito Filadelfia Mírenlo Lindo Bellaco Este Mew Me gusta mucho que esté en burbuja Porque Mew Siempre va en su burbuja Entonces está Está buenardo Shiny ya Acabamos de descubrir Que sale el Raflet Ahí de Photobomb Ya sacaré la mía después Y ya casi Con la que empieza El Safari Zone Música ambiental Y todo Compré una polerita La del Safari Zone Oficial La cual venía con un código Para canjearla dentro De los juegos Así que bien Y también me llevé Un Taurus chiquito Porque Estados Unidos Taurus regional Hubiera sido bueno Un Buffaland Por el viaje Pero Taurus Está bien Taurus chiquito Me gusta Ahora Va a empezar el evento Así que le damos con todo Empezamos Primero que todo Tenemos una misión Especial Que creo que es la misma El año pasado Que transfiere de Pokémon Evoluciona a 3 Pokémon Y captura 5 especies diferentes La cual Ya completé la primera Porque empezó Y estoy atrapando de todo El Spawn Generalmente son Voltorps Bullpix Y San Rialola Mr. Mime Que es el que quiero Shiny Más de todo este evento Sangus Que también quiero sacar otro Shiny Porque los que cambié Me salieron horribles Y Poliwax Que es XL También Winkles Los otros Los de inciso duran 8 horas Así que puse 3 de 1 24 horas Joya Joya Partimos bien El primer Shiny del día de hoy Poliwax Estos son los que más quiero Con los XL Así que Tienen un Shiny extra No está mal Y a los 10 minutos del partido Bien Vamos a hacer la técnica Con los Shiny buscados Si lo apretamos Bumba El Backflip Y no Vamos a hacer eso harto ahora Buscando El Mr. Mime Y este Oh No No ¿Dónde está? No Truquito No Y Tampoco Salió un Mr. Mime acá Y no Pero Amorita Tiene todo Viejo ¿Qué pasó? Mr. Mime Shiny Y ya salió todo No El limón Tremendo 98 Y después me salió a mí Ignoren mi pelo Hay mucho viento aquí Voy a intentar atraparlo igual Dorada O es que verdad El viento Lo que me tiene Más justa idea Decidir no traer gorro Pero bueno A ver Mr. Mime Ven para acá Ven para acá El verde Que nos salió al mismo tiempo La coincidencia de la vida Eso Es tremendo Nos salieron seguidos Es tremendo Pero bueno Este es el shiny Que más quería Así que ya Pase lo que pase Que me voy feliz Muy feliz Mr. Mime Shiny No creo que me salga el 98 Ni nada Como ahorita Pero bueno Ahora me sale el sándwich Y estaría ya Completamente feliz El parque Está bonito Está bonito Tiene algunos adornos Como un lado Algunas paradas Tiene algunas banderas Me esperaba quizá Algo más Pero bueno Pero por ahora Está entrete No hay tanta gente En el parque Lo que lo hace Más tranqui Poder jugar No estar tan apretado Yo tenía un poco de miedo Si eso podía haber pasado Pero en general Por ahora Todo bien Mini pausa La verdad que nosotros No alcanzamos a desayunar Porque llegamos temprano Para la tienda Y vamos a desayunar Después se demoraron mucho Y paramos por unos Foodtrux que hay Y había uno con los sándwiches De Blaziken De Pikachu Y todo Estuvo re bueno Y ahora Vamos a comer un poquito Chistoso al menos Ingeniosa la señora Que vende ahí Blaziken De pollo ¿Y ustedes qué se pidieron? Acá tenemos un sándwich Pikachu El Pikachu Es porque son papas fritas ¿No? Otro más Hitmore Aquí Ya lo tengo Pero es valioso Harta gente no lo tiene Y que vale la pena Para cambiar De hecho Él no lo tiene Así que lo capturo En tu cara Mira Después de un ratito más Acabo de completar Ya la misión especial La primera parte Era súper simple Evolucioné unos cuantos Pokémon por ahí Ah ya había que transferir Pero ahí sí Y luego tenemos aquí Caramelos 100 Grapeballs Que me vienen De maravilla Y un incienso más Que lo vamos a tirar después Antes de irnos Para tener 24 horas De incienso Para mañana Y ahora pues Nos dieron aquí Experiencia O algo así Y seguimos la segunda parte Y allá abajo Nos dan un Pokémon Que creo que es un Voltorb Shiny asegurado Ahora Una instantánea Tres golosinas Y juega con tu compañero Tres veces Ahora lo hacemos Tranquilito Me metieron un Darkrai Porque sí No es como que Tenga alguna intención De hacer Darkrai Pero si ya estamos acá Si sale Shiny de acá Me lo quedo de recuerdo Dos Dos ¿Cómo se hace esto? Esperate Ah ya lo hice ¡No! Por eso no ¿No fue Shiny? ¿No fue Shiny? ¿No fue Shiny? Se demoraron Nooo Nooo Mira aquí Aquí tenemos unos pins Acá Los vende nuestro amigo Cuéntanos Hacete promoción ¿Cómo estás? Soy Fernando de Shiny Shiny Hacemos pins de metales maltados En la Ciudad de México Todo nuestro producto Está hecho a mano Es un fanart Hecho con mucho corazón Y brillo Está bueno Está muy lindo Me gusta Me gusta ese Whopper Que tiene como Caeza de Córsola Sí Pensamos que es un Ditto Transformado en Whopper Disfrazado de Córsola Es muy loco Mira este viento hermano Mira la hoja Mira ¿Qué pasa? Se puso a llover Y la tormenta No se ve mucho Que está lloviendo Pero está lloviendo Confíenme Confíen Parola de Yuvi un segundo Así que voy a aprovechar Sandru Shiny Ya lo tengo el año pasado Bastante Pero es uno muy bonito Que mucha gente le gusta Y que no tiene Así que me lo llevo Para sobornar De hecho mira La cara de la desesperación De alguien que no lo tiene Yo tampoco También por ahí Mira Está bueno Y ya empezó a llover de nuevo Y salieron los Krabi ahí Shiny con clima Qué suerte Ya lleva como 13 Shiny Es el treceavo Nosotros tenemos aquí Bronson No Ahora tenemos la contraparte De Sandru Que es Bullpix Con esto ya Tenemos casi todos los Shinies Del evento El Sangus Que no ha encontrado Pero Bueno La otra vez sacamos Sangus Y no Mr. Mime Y ahora si Mr. Mime Y no Sangus Me vale Me vale Estoy feliz Estoy contento Me sirve para Caramelo XL Y este es malardo Pero bueno Hay que seguir atrapando Aunque da unas Tres horas de evento Mr. Mime Te imagíname Sale Shiny Y no Si tengo otro Sería tremendo Aunque da varias horas de evento Pero se está poniendo a llover muy fuerte Con mucho viento Así que yo creo que Vamos a emigrar a otro lado La gente se está yendo también Es normal Está difícil jugar aquí Así con tanta lluvia Y tanto viento Pero A ver Se puede sacar harto todavía Y necesito más cosas Porque he sacado poco Cuidado De hecho ahora empezó a llover más fuerte Aprovecho de que paro de llover Un segundo Un segundo Porque va a volver a llover Antes que nos vayamos Tengo ya cumplida Segunda misión Con son Treinta mil polvos Lo que te da Voy a tirar un trozo estrella Por si acaso funciona Porque Siempre que volas Trozo estrella Y luego aquí nos dan El shiny asegurado Un pase Y treinta mil polvos Lo que no está para nada mal Con trozo estrella Y Pumba Voltop Shiny asegurado Qué bonito Con eso ya aumentamos Un poquito nuestros Shiny Porque la verdad Que no nos ha ido muy bien No nos ha ido muy bien Espero que a lo mejor Cuando nos vayamos en el taxi A otro lado Agarre hartas cosas Y nos podamos cubrir Sobre la lluvia Y en las horas que quedan Sacar Quizá el sangus O alguna cosita más Porque no nos ha ido muy bien A ver Con el Mr. Man Ya estoy casi apagado Y lo he pasado muy bien Aquí conversando Con la gente Que es lo que Hacía antes No de la pandemia A todo esto Me salió horrible Pero estamos acostumbrados A eso ya Aquí en el auto En el que estábamos En un taco igual Está como Tráfico Y le salió Finalmente el sangus Shiny Pues nada Aprovechando que vamos lento Felicidades Yo aquí abriendo Un hueveardo A ver que me sale En este huevito Dame un axio Eh, no El primer shiny del auto Ya me iba tocando Ya me iba tocando No, ya me toca a mí Sí, sí La verdad es que a Santi No le ha salido nada Sí, no, ocupo Me urge Ya llegamos cerca al hotel Y ahora vamos a ir a comer algo Porque no comemos Desde la mañana Y me salió este poliwack Bonito, ¿vale? Ahora para tener un poliwack Y un politoad Y yo buena cantidad Y solo quiero el zigzag No, zigzagú no es ¿Cómo es? Sangus Eso Yo primero confundo, tío Acabamos de llegar A donde vamos a comer Que es el ramen Y boom Y boom Sangus Esto acaba de pasar Hace un segundo O sea Tremendous Atrapado Bueno, todavía no Uno, dos, tres Ahora tengo que entrar al ramen Yeah Y llega una Dos porque parada acá Y acá en la comida Pikachu shiny Con gorro no A Morita le salió todo Pero es que todo Y a mí No Dos en mi familia Un ramen después Queda media hora Nomás de evento Así que Vamos a caminarla ¿Vale? Así bajamos el ramencito Y sacamos shiny A todo esto Barbar shiny Ya con este El décimo shiny Así que ya vale mucho la pena Vamos a ver si sacamos uno más Ojalá un Mr. Mime más Para cambiar O algo así Porque esos son Los más complicados Así que Vamos a pasear por la ciudad Aunque está empezando a llover Ojalá se quede así Y no más Mira Mr. Mime No, te cacháis Hubiera sido tremendo Viejo No lo pude ir a dar Pero de nuevo me acaba de salir Tecil shiny Siendo las 6 Ya acabó el evento Y ahora salen Murkrow Está calentito aquí Sí Llego aquí Al hotel Ya Para descansar un rato Y me dice Vas a morir Adentro Justo a tiempo Y después de eso Ya nos vinimos Al hotel Ha sido un día Lleno de aventuras Caminamos por todos 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 lados Fuimos al parque Nos salimos al parque Había lluvia Fuimos a comer Hicimos de todo Fue una gran aventura El día de hoy La verdad Muy pokémonesca Ahora voy a dar Varias conclusiones Primero Conclusiones Shinies Shiny no puedo decir nada El spawn estuvo bueno O sea saqué en total 11 shinies Dentro de los cuales El más valioso que tengo Es Mr. Mime Saqué uno solo Pero es espectacular Maravilloso Y el sangus también Sacamos el sil de huevo Baborge Dos poliwax Y general el spawn No me voy a quejar La verdad estuvo Bastante espectacular Y agarré Muchos pokémones De los que necesito Para nivel 50 Así que bien Ahora en términos De otra cosa Quedo un poco decepcionado Con el venue Uno espera Cuando va a estos eventos Que sea algo Que fusione La vida real Lo que tiene que ver Con los aspectos físicos Que tenga decoración Y todo lo demás Con el aspecto virtual Que es el juego Creo que solo pusieron Tres banderas Y ya Pero en Liverpool Aviones Snorlax Aquí no había nada Y eso me decepcionó Mucho Pero Dentro de todo La verdad que Lo que menos esperaba De este viaje Era el San Marisol Yo quería conocer Así que estoy feliz Y espero que les haya gustado Este video Yo estoy muy contento Que lo sacamos Mr. Mime Precioso Y lo pasé muy bien Que es lo importante La pasé muy bien Con amigos Que es algo que no hacía En Pokémon GO Con la pandemia Hace mucho tiempo Pero bueno Eso Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor denle like Y suscríbanse Que me ha ayudado mucho Y ojito Que quedan hartos videos De Filadelfia De hecho el video De ayer Lo voy a sacar después Porque creo que Este es más urgente Y va a haber Un incluso Especial de Halloween Que quizás salga El día después de Halloween Pero trata de Halloween Muchas cosas Muchas cosas Pero bueno Como siempre digo Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse Que me ha ayudado mucho Y nos vemos en un próximo capítulo De Pokémon GO Y por último Si se pregunta Por qué me está saliendo barba Es porque en el viaje Se me rompió un efecto Ahora en la moleta Y estoy un poco efe Pero bueno Chao gente Te lo quiero mucho